¿Por qué es importante que un presidente mexicano cuente, por lo menos, con conocimientos básicos en inglés? El gobierno de la ciudad. Dolores con la campana de Hidalgo, de Cura y Daí. Viva México. Bell. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Para poder expresarse, conversar y especialmente negociar en igualdad de condiciones con sus contrapartes de Norteamérica. Canadá, Estados Unidos y México representan uno de los mayores mercados del mundo. Ambos países son nuestros principales socios comerciales y con ambos mantenemos una relación política y territorial indisoluble, indivisible. El territorio nos obliga. Concluyó la cumbre de los líderes de América del Norte, en la cual la primera dama, Beatriz Guterres Bueller, tuvo un papel destacado al traducir y conducir el protocolo de la reunión ante un López Obrador que se quedaba mudo frente al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Buenos días. ¿Descansaron? No, no, no. ¿Sí? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Muy buenos días. En estos momentos, arriba el excelentísimo señor, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Hola. ¿En estos momentos, arriba el excelentísimo señor, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, acompañado de la primera dama, la doctora Jill Biden. Andrés Manuel López Obrador simplemente preguntó, descansaron, y en la confusión, la primera dama de Canadá, la esposa de Justin Trudeau, dijo en español, no, nada, gracias, Joe Biden ni siquiera se tomó la molestia y saludó primero a Beatriz, la esposa, traductora y prácticamente representante plenipotenciaria de nuestro presidente que no viaja y tiene que ir su esposa, por ejemplo, a la toma de posesión del presidente de Chile o del presidente de Brasil cuando no la elegimos para ese cargo. Más allá de los acuerdos migratorios y para el control de drogas como el fentanilo, la cumbre de líderes de América del Norte estuvo plagada de actitudes campechanas, por momentos sin cortesía, llena de errores de logística y fallas técnicas. El momento más incómodo, sin duda, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó 27 minutos para responder una pregunta y dado que se alargó, pues dio por concluida la rueda de prensa. Fue entonces que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, reclamó en el micrófono que quede registro de que no sé cuántas preguntas no contesté, lo haré después. Fue lo que dijo en inglés Joe Biden. Gracias. A continuación, se tomará la fotografía oficial de los mandatarios de México, de los Estados Unidos de América y de Canadá. I want the record to show. I don't know what questions I didn't answer. I'm prepared later. Thank you very much. ¿Escucharon? Fue la voz de Joe Biden diciendo que quede registro de que no sé cuántas preguntas no contesté, lo haré después. Lamentablemente tenemos un presidente que está acostumbrado a que le rindan pleitesías permanentemente. Su equipo está acostumbrado a ello. No cuenta con un aparato profesional como para poder recibir a dos presidentes, a dos mandatarios, a dos socios comerciales y entonces establecer una cumbre, una verdadera cumbre en la que se puedan dirimir diferencias, pero sobre todo alcanzar acuerdos en igualdad de condiciones. Nos dijo el presidente que la mejor política exterior era la política interior y creo que no tiene muy buenas cuentas al respecto.